Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, noticias curiosas donde las haya la verdad y es que bueno, un diseñador de páginas web ha convertido su currículum en básicamente una especie de videojuego con características muy similares a lo que sería Pokémon bueno, lo tenéis en la descripción, la verdad es que os va a gustar muchísimo recuerda, bueno, tiene una estética de juegos de 16 bits la verdad y la verdad es que está bastante, bastante logrado yo es el currículum mejor que he visto en mi historia yo creo que si todos los currículums fueran así, mucha gente se tomaría más en serio a lo mejor el trabajo de esa persona o se miraría quizás más, pero claro, está todo muy limitado a según qué trabajo sea si eres un obrero no vas a enviar tu currículum en ladrillos, por decirlo de alguna manera pero quizás este sentido, por decirlo de alguna manera, tan dinámico, tan divertido pues quizás se debería implementar quizás en todos los currículum de cualquier trabajo pero cómo, esa es la cuestión, está claro, sería muy difícil la verdad es que mola bastante, podemos ver cualquiera de sus cosas metiéndonos en las casitas que salen bueno, tenéis en la descripción de la página, about me, sobre me, trabajos recientes, servicios y habilidades no, nos podemos meter en cualquiera de las casitas que ahí encontraremos todas las cosas de este hombre y bueno chavales, nada más, lo tenéis en la descripción de la página, como digo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao